Otro tiempo ha llegado ya En Amor a Nicaragua, vamos todos y todas a participar en la caminata siempre al frente juventud Este 15 de julio, a partir de las 3.30 de la tarde, salimos de la avenida universitaria hacia la rotonda de Chávez Siempre más allá, caminando en revolución Tiempos de trabajo y paz En tiempos de victoria, siempre al frente juventud ¡Gracias!